Bienvenidos al canal de Gamers Argentinos, yo soy Maxi Si me conocen por otro lado, porque también soy responsable del canal DJ Vídeo Yo lo grabo, edito y termino subiendo en internet Tanto como en este canal, solamente que no me mato tanto como en DJ Vídeo A propósito por acá lo tienen para ir a ese canal Así disfrutan un poco de Poodle en serio Y también el canal de Lujita Gamer, la Piola también Él es más, jugador de juegos de terror Él le da más al Left 4 Dead Él es el Lender que todavía no le entendí Sin ofender a Luca, no le entendí el chiste Buscar 8 páginas en un lugar totalmente oscuro Y que de repente si perdés Encontrás un tipo con la cara casi toda blanca Y de repente, eh, perdiste El chiste que te termina pegando el julepe igual Genial, vamos Nadie más Es hora Vamos, eh A ver qué dice ¿Qué vas a elegir un brasilero? Bien, te pongo bien A ver, es L repetitive Un otro no O como yo puse Benfica vos vas elegir Barcelona Igual no me gusta Cuando son Brasileros que eligen un equipo Brasileiro A pesar de que yo elijo Lovicica O de la teoría Yo soy muy bueno jugando con el Benfica, o sea, no soy bueno, tal vez no soy bueno porque yo se me sale mejor con el Benfica Pero cuando uso la camiseta negra de Benfica soy mejor, con la suerte Vamos a ver... Se viene, se viene ¿Dónde estamos? Preparamos para jugar al FIFA 13 de una vez Pau Pablo Contra Benfica Paco Boceves y Manolo Lama en nombre de todo este equipo desde la cabina de comentaristas Aquí estamos, dispuestos a acompañarles a lo largo de todo este partido No es un partido más, ¿no? Paco, ¿a quién ves como ganador de este encuentro? No, no tengo muy claro Manolo, ya que el fútbol es indecible y veo un encuentro muy equilibrado porque los rivales son de una entidad muy similar Para que el fútbol es el de la tercera, que el fútbol es el de la tercera, que el fútbol es la tercera y la tercera es la tercera, ¿eh? Por el bien de los Reimas Sargentos, ahí está, está el primero, va por el primero, va por el primero, 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 rebote, rebote, no, rebote otra vez, no, ay Dios santo, por el bien de los Reimas Sargentos, los Reimas Argentinos, queremos de cualquier forma millar el Brasil, en cualquier deporte, en cualquier estilo, en cualquier todo, en el nombre de todos esos, yo le voy a ganar a este Brasilero, ahí está, ahí está, tengo la posibilidad, ahí me vengo, ahí me vengo, ahí me vengo, ahí me vengo, ah, oh 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 oh, me vengo inunda a contra, no, me gusta, no, parece que me quedo esperando, Moraes, ahí ya, me equivoco de centro, de stage, de stage, ah, arquero, grande arquerito, grande Moraes, este es Moraes el arquero, está, está, atrás, muy bien, se lo comió, me la tenía sacando igual, Me lo comió, me lo comió y me lo comió entre los gols Ahí está, ahí está, ahí tengo el gol Ahí tengo el gol, por arriba Llega para interceptar Fato, creo que era la pasión para buscar la contra Dentro peligrosísimo Hizo de Féjen No aprovechame el dentro Y es el torno de los rivales Cleverson A ver, por arriba, muy bien Se viene, se viene Dale Ménfica, dale Ménfica Centro de Ménfica hay gol, centro de Ménfica hay gol Centro de Ménfica hay gol Ahora otra vez, dale, dale Solió muy bien. Entre el despeje del arquero y su apaga en el centro. Ojito con esos saques de banda. ¡Rodrigo! El Benfica ataca la portería arriba. El maravillero... ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Rodrigo! ¡Gol del Benfica! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡2 a 0! ¡Cantado limpiamente! ¡Rodrigo! ¡Ese valor suelto cambia de dominador! ¡Aquí viene! ¡Quiere el tercero! ¡Quiere el tercero, Benfica! ¡Quiere el tercero! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está aquí! ¡Gol, gol! ¡No, no, no, por favor! Tirarla a Ful... ...hizo todo lo posible, pero el disparo no fue bueno. ¡Ya está! ¡Dejó el partido! ¡Dejó el partido, gané! ¡Dejó el partido, gané! ¡Dejó el partido, gané! ¡Qué te digo! Ya cuando... ... 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